Música Creen que todavía les debo El gobierno eso es muy raro Un cheque de 28 años Les entregué y lo cobraron Quieren que les pague el doble Como la ve licenciado Si hoy quieren llevarme gratis Les voy a salir muy caro Música Un día me dijo un interno Paisa de Badira guapo Cuando agachan la cabeza Más le ven la cola al pato Yo quiero portarme gente No abusen de mi buen trato Como arquitecto construyo Pero también de barato Música Se lo dije muchas veces Pero voy a repetirlo Yo no maté a Camarena Me gustaría revivirlo Pa' que le diga la neta Y acaba el lindo gringo La verdad no sale a flote Porque no quieren los gringos Me agarraron muy chaval Les aguanté la carreta Hoy tengo sesenta y tantos Ya no aguantaré otra vuelta Tengo hambre de ver el monte Y pasearme en bicicleta También de echarme unas cocas Con mi gente en bicicleta Con mi gente en la banqueta Música Es tardecioso de verme Chambiando como en mis tiempos La farandula me aclama Mi peso sigue en el viento No coman ansias muchachos Nada más les pido tiempo Nomás estoy en tu nido Pero cansancio no siento Música No se me agüite chapito No existe prisión eterna El mayor nunca se duerme Siempre tiene opción alterna Les agradezco viejones Por contemplarme en su terna Ya ahora sí les pagamos La famosa deuda externa 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 Gracias.